Hola amiguitos como están. Hoy les traigo algo que el año pasado no hice y es especiales navideños. Aunque este video no es como tal un especial. Lo que pretendo es mostrarles mi layout navideño. También me pueden enviar su layout navideño por el discord del canal. Bueno sin más palabreos vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal está? Bueno les digo que tampoco es la gran cosa debido a que después de navidad tenemos que guardar todo porque van a cambiar el piso de la sala. Pero igual me gusta el resultado. Yo sin más les digo que se suscriban, les dedico y comente. Que siempre te leo y compártelo. Eso es todo por hoy nos vemos en una próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!